Tenía la zona y creo que fue bastante duro. ¿Vamos a seguir porque estaban calificados nada más con la posicion de los clubes? Sí, creo que era definido mi grupo, los dos ya estamos clasificados. Creo que tanto ellos como nosotros ya estábamos clasificando las semifinales. Y bueno, nada, se fue un partido de hockey lindo para ver y solamente eso. ¿Qué sigue para ustedes? Nada, ya creo que lo que nos toca ahora es Chile, así que preparar el partido con Chile y ver que salga todo de la mejor manera posible para nosotros. ¿Chile no es rival complicado? Sí, la verdad que sí, un rival es muy complicado, juega bien, juega fuerte y nada, es un distancia decisiva, así que va a ser complicado. ¿Quién es? Gracias.